Acción Empiezan a coger ¿Quién tiene en mis aves? El chavo de la puerta Tranquilo ¿Estás harto de tener sexo al diario con tu novia? Si ¡Alte weh! ¿Estás harto de tener sexo diario con las noviolas de tus amigos? ¿Estás harto de tener sexo diario con tu novia? ¿Estás harto de tener sexo diario con tu novia? ¡No se rías! ¿Estás harto de tener sexo diario con tu novia? Tu vida es de perro y las perras no te hacen caso Estás muy cachoto Sí, lo estoy Reafirmo, ya no vuelvo a trabajar con gente famosa Se pone muy de pinche mamona Es que estaba haciendo algo así de Desde que tengo mi valero, mi mami ya me quede Pero tú no tienes mamá Estamos aquí con nuestro amigo Valero Master Produce Llegó el Valero Produce Master Vamos a grabar Compañero, ya vamos a grabar, disculpa Seguridad, me puedes quitar esta basura, por favor Vamos aquí a acomodar el producto Gracias, seguridad Gracias, seguridad Gracias Valero Valero Master Pro 2012, me hace volar